La ciudad, déjame en el camino lo que está de más Sigo una idea clara de lo que sobra Me va a sentir un poco más cercano Tengo unos sentimientos, en los brazos y sensores La vaca de nuevo, además siempre me tengo un piano a mi lado Desde ahí, solo me vas a aprender Contigo la más fácil caminar Te vi llegar, entre un montón de ejemplos Las leyes del camino, cómo se quedaron para mí Te vi llegar, entre un montón de ejemplos 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!